Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional, y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Buenas tardes, un gusto, un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Alexander, primero coméntanos cómo así surge, ¿no? Surge esta decisión de que tú puedas practicar el volei masculino. ¿Qué te trajo el volei masculino? ¿Qué te motivó y qué te convenció para que tú puedas ya practicar esta disciplina? Bueno, en realidad, todo comienza en el colegio. En realidad, desde muy pequeño, me gustó este deporte. Lo practicaba de manera en los cursos, por ejemplo, ¿no? En educación física. Te hablo de los ocho años que juego volei vol. Entonces, tuve el apoyo en comienzo de mis padres que obviamente hicieron que siga en el deporte. Y bueno, es así como poco a poco fui agarrando cancha, digamos. Y bueno, pude estar en algunos clubes, ser parte de la selección también de una universidad en algún momento, ¿no? Ahora, es importante lo que tú mencionas porque, obviamente, en hacer volei masculino no es fácil, ¿no? Es complejo, sobre todo, este tema que resalta mucho y creo que todavía, Alexander, lo hay, si es que no me equivoco, de repente, corrígeme, pero todavía hay un poco de machismo aquí en el país, ¿no? Y siempre están etiquetando a los chicos, a los jóvenes que practican el volei, al menos en el volei masculino, ¿no? Se ve mucho todavía. Aunque ha bajado, pero todavía se ve mucho y contra eso creo que todo se tiene que, todo se tiene que trabajar, ¿no? Tendríamos que trabajar de la mano todos para que también eso un poco a poco irlo desterrando y obviamente este deporte o esta rama pueda crecer como debería de crecer. Sí, claro, de todas maneras, el tema del machismo en nuestra sociedad todavía está presente, ¿no? Es algo que aún no está radicado y es muy difícil de radicar, ¿no? Hay mucho por hacer todavía en ese contexto. También he sido parte en algún momento de situaciones que son un poco incómodas, ¿no? Pero el hecho de ser, bueno, balón y practicar el volei, ¿no? Porque en realidad el deporte no tiene género, el deporte tiene que ser abiertamente para todos, sin límites, sin condiciones, sin género, entonces hay mucho por hacer, pero bueno, de alguna u otra manera se ha avanzado nuestro equipo, ¿no? De voleibol masculino, el equipo de Perú, este, liderado por Romay, ¿no? Entonces, este, han hecho cosas muy importantes, por ejemplo, fuera, fuera del país, en los sudamericanos, entonces hay mucho por hacer, pero creo que de alguna u otra manera se ha estado avanzando de buena manera, ¿no? En el tiempo. Ahora, Alexander, ¿qué crees tú que faltaría? Muy aparte de lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? El tema del machismo, que todavía hay muchas personas que no aceptan que chicos también puedan practicar esta disciplina, el volei, muy aparte de esta, y esto es un factor también importante, ¿no? Para el no crecimiento debido al volei masculino. Muy aparte de eso, Alexander, ¿qué crees que estaría faltando para que el volei masculino crezca como debe de crecer y no tenga dificultades como las que tiene hoy en día, ¿no? Porque tiene muchas dificultades el volei masculino en su crecimiento, no solamente es el tema, como ya le hemos hablado, ¿no? El tema social, quizás, sino también hay un tema organizativo, o que la misma federación no sabe quizás organizar los torneos del volei masculino, de volei masculino, hasta actualmente, ¿no? Claro, exacto, o sea, hay un tema de visibilidad también, ¿no? Entonces partiría, claro, desde la federación, obviamente tiene que mantener ciertas estructuras, ¿no? Todo tiene que empezar desde la base. Entonces, como que la silla de federación, digamos, pone ciertos límites, creo que se podría hacer mejores cosas, no solo con la federación, también el congreso, se supone que tenemos una parte deportiva dentro del congreso que ve estas áreas. Entonces, si es que se pone más énfasis ahí, si es que se habiliza más el volei masculino, entonces creo que se podría incluso tener mejores y mayores resultados a nivel nacional, mundial, ¿no? Ver a Perú, digamos, brillar. Entonces, parte de las autoridades también poner un poquito, un poquito como se dice, el granito de arena para poder sobresalir mundialmente también, ¿no? Y ojalá que eso así sea, ¿no? Porque creo que nosotros estamos muy, muy atrás, ¿no? Con los otros países en los que han evolucionado, han podido darles el apoyo necesario a lo que es el volei masculino. Ahora, Alexander, sacando un poco de lado este tema, que obviamente es importante tocarlo, pero también para hablar un poco de tu trayectoria, ¿no? Por ejemplo, coméntanos en qué torneos, en qué competencias tú has podido participar, ¿no? Y cuáles de ellas quizás te marcó, te ha marcado para bien, ¿no? Te ha marcado para que sigas en crecimiento, para que seas más constante, y obviamente para que puedas crecer tanto a nivel personal como también a nivel profesional. Claro, bueno, yo a partir de los 16 años recibió ingreso a un club, el Club Sparting, en la sede, bueno, de Los Olivos, aquí en un distrito. Entonces, este, de ahí ingresé a la universidad, y bueno, fui parte de la selección de universidad de ciencias y humanidades, que es la universidad que pertenezco. Fui parte de la selección de la universidad, por lo tanto, me permitió también acceder a una beca. Fui, participé, por ejemplo, en lo que es FEDUP. Estuve en FEDUP, conocía a muchos, este, a muchos personajes del vóleo masculino, ¿no? Muchos de ellos seleccionados. Entonces, me ayudó, el vóleo en realidad me ha dado mucho, me ha hecho crecer tanto en lo deportivo, lamentablemente, bueno, tuve que hacer una para por el tema de los estudios, el trabajo, entonces, sabes que a veces es un poquito complicado manejar todo ello. Pero gracias al vóleibol y gracias a la universidad que pudo otorgarme esa beca y poder continuar los estudios que, bueno, actualmente sigo cursando, ¿no? Pero la época que más me marcó fue el tema de FEDUP, ¿no? Nunca había participado en un evento, digamos, grande, donde se encuentran muchas universidades, entonces fomentar ese vóleibol entre universidades es súper, súper, súper genial, ¿no? Ahora, es importante eso, ¿no? Y es importante también saber el trabajo que hace FEDUP, ¿no? En estos años, y justamente, si mal no me equivoco, hoy día está cumpliendo 100 años, FEDUP, de creado, ¿no? Y sobre todo de lo que organiza, porque FEDUP es una institución, ¿no? Que vela por el deporte universitario, y no solamente ellos, sino también las universidades como tal, velan por el crecimiento de ustedes, ¿no? No solamente en la parte teórica o en la parte que les imparten conocimiento, sino también en el parte, o en la parte deportiva, que es muy importante, ¿no? Y como tú lo dijiste, la universidad donde tú estás actualmente también, ¿no? Tiene un importante apoyo, no solamente al vóleo masculino, sino también a varias disciplinas, y en las cuales también ha participado en FEDUP, ¿no? El año pasado, por ejemplo, también participó. Sí, claro, la Universidad de Ciencias y Humanidades no solamente se encarga del tema del vóleo, ¿no? Tienen la selección también de fútbol, de fútbol, ajedrez, entre otras disciplinas. Entonces, qué importante es saber que las universidades, tanto privadas como nacionales, están haciendo mucho por mantener vivo el deporte, ¿no? Y darle, por ejemplo, también como lo mencionaba, mayor visibilidad al vóleo masculino, ¿no? Que anteriormente, ¿no? Si comparamos, era netamente, digamos, el vóleo para mujeres. Entonces, claro, la universidad actualmente, donde sigo cursando mis estudios, brinda en realidad muchas, muchas facilidades, ¿no? Tanto en lo que es deporte, como también en lo que es habilidades como el canto, etcétera. Entonces, sirve, sirve muchísimo y sirve mucho para la gente que quiere salir adelante también con sus estudios, ¿no? Ahora, Alexander, también quiero preguntarte, ¿no? Tú que has participado en FEDU con el equipo de la universidad, ¿no? Y has podido ver y presenciar sobre todo el nivel competitivo, ¿no? Ahí va mi pregunta, ¿cómo has visto, al menos en FEDU, el nivel competitivo que hay? Porque hay varias universidades en las que están apostando mucho por el crecimiento deportivo en sus alumnos, y obviamente, entidades como FEDU, como organizador de torneos importantes, como la universidad que se realizó aquí en Lima, el año pasado, por ejemplo, ¿no? Son cosas importantes que ha hecho, pero exactamente tú, ¿cómo has visto, has percibido el nivel competitivo que hay y que tiene actualmente el vóleo masculino, ¿no? A pesar de las adversidades que existen todavía, ¿no? Y que todavía no se le está dando quizás el apoyo necesario al vóleo masculino, pero hay calidad y hay nivel, y FEDU es una muestra de ello. Sí, claro, hay mucho, mucho talento por explotar. En realidad, yo, como te comentaba, conocía a gente que era parte de selección, entonces el nivel era bueno, o sea, y claro, hay universidades que de alguna u otra manera están empezando, pero hay por explotar, hay camino por recorrer, y el nivel ha ido aumentando con los años, con el pasar de los años, son eso aumentando el nivel. Bueno, aparte de FEDU, Alexander, ¿qué otro, en qué otro torneo, qué otra competencia tú has podido participar, y cuál de estas también te ha parecido la más compleja, quizás, la más difícil de poder participar? Aparte de FEDU, claro. Bueno, aparte de FEDU, también estuve en el tema de la universidad, en lo que es ese, bueno, cuando viajamos, viajamos y bueno, nos enfrentamos con otros universidades fuera de Lima, entonces, bueno, con Sparting también fui entre clubes, ¿no? Entre zonas, digamos, que fui parte también de este club, ¿no? Y es importante, Alexander, todo lo que nos estás comentando, y sobre todo haciendo un poco también de conocimiento, ¿no? Porque quizás hay muchas personas que obviamente ven volei, saben que hay volei masculino, pero no saben qué cosa hay más de atrás, ¿no? Y obviamente hay un tema de falta de apoyo, hay un tema de quizás machismo, como ya lo habíamos dicho anteriormente, entonces, hay un conjunto de cosas que todavía se tienen que seguir trabajando para que este deporte, esta disciplina, o esta rama, mejor dicho, del voleibol, crezca, ¿no? Crezca y también ustedes puedan crecer y no se queden con lo que, no se queden atrás, ¿no? Tenemos a Brasil, tenemos a Argentina, tenemos a otros países que han crecido mucho, y en los torneos sudamericanos quizás ahí lo demuestran, ¿no? Y lamentablemente también nosotros no hemos podido calar más allá, ¿no? Por los sudamericanos, quizás competencias con equipos también de aquí del país a nivel internacional. Sí, claro, o sea, si bien sabemos que hay este talento para explotar, también nos faltan esas herramientas, ¿no? Para poder avanzar. Si hablamos un poco del tema tecnología, también los entrenamientos fuera, en otros países es muy diferente a los entrenamientos que muchos de los que nos dedicamos al voleibol tenemos, ¿no? Es muy distinto, es completamente otro nivel. Entonces, es un llamado también, ¿no? Para las entidades nacionales, para las universidades, etcétera, ¿no? Para poder explotar ese nivel o ese compromiso que tenemos muchos de nosotros con el país, con sus universidades. Entonces, es un proceso muchísimo, muy, muy, muy largo, muy largo, pero que con el tiempo se puede dar, ¿no? ¿Por qué no Perú puede ser en algún momento campeón de voleibol del mundo, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, hay mucho por hacer, pero creo que se necesita mucha constancia y mucha dedicación por parte de nuestras autoridades actuales, ¿no? Calidad y competitividad hay, ¿no? Lo que falta son las ganas de hacer las cosas. Eso es lo real, ¿no? Falta las ganas, falta la, la, el decir, ¿sabes qué? Voy a hacer eso por el vole masculino, voy a hacer aquello por el vole masculino y que obviamente este deporte crezca y no solamente con algunos cuantos o con algún equipo, sino en conjunto y que haya un equilibrio conjunto. Eso es lo que se, eso es lo que se quiere. Ahora, Alexander, por ejemplo, en tú en, en, en el equipo donde tú estás actualmente, ¿cuál es la posición en la que tú juegas y cuál, no solamente la que, la que juegas, sino cuál posición es la más compleja dentro de, del equipo? Bueno, yo actualmente soy como armador, ¿no? Anteriormente era el tema de, 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 de pegue, pero bueno, por el tema del tamaño, digamos, también hay cierto límite, ¿no? Entonces, este, actualmente estoy como armador, bueno, bien sabemos que el armador es la cabeza de cualquier equipo, entonces tratar de repartir el juego a las esquinas, al medio, entonces es, es complicado, pero bueno, con cierta dosis de, de profesionalismo, de actitud, se puede, se puede lograr, ¿no? Pero, sí, no es, no es nada fácil, porque digamos que, como lo comento, somos la cabeza, ¿no? El equipo, es quien maneja el equipo, entonces tenemos que pensar bien en qué momento repartir, en qué momento soltar, entonces, eh, creo que, que es una de las posiciones un poco más complejas, ¿no? Solamente has estado en esta posición, o has podido rotar con alguna u otra posición dentro del equipo? Claro, en, eh, cuando era mucho menor, era, este, jugaba en punta, punta receptor, en algún momento, ¿no? Y, claro, el tema de, de, bueno, el salto, ¿no? Por ahí vinieron algunas decisiones que también podían limitar, ¿no? Como todo deportista, ¿no? Pero de ahí me sentí más cómodo ya con el tema del armado. Ahora, Alexander, hay un tema también importante, y anteriormente yo he podido también consultarles con otros compañeros tuyos, ¿no? En el respeto con el boli masculino, y es el tema de la altura. ¿Tú crees que la altura es un factor que, eh, que, que muchas veces quizás no, no se, no, no se tenga, o no, 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 no miren tan fijamente, pero crees que la altura es un factor determinante para que el boli masculino crezca o no crezca como debe de ser? Mira, para hacerte bien sincero, yo creo que sí es muy fundamental, ¿ya? ¿Por qué? Porque si vemos a países como Estados Unidos, como Brasil, como Argentina, son personas muy, muy altas. Si bien es cierto, podemos tener un salto, no valga la redundancia, muy alto, este, hay cierto límite, ¿no? Entonces, considero que el tema de la altura es muy importante para, sobre todo para competencias, eh, fuera, ¿no? Nos va a servir mucho, mucho ese tema. Entonces, también una mirada a jugadores, por ejemplo, fuera, no solo de la capital, ¿no? Sino también fuera de, de Lima. Entonces, yo creo que aportaría incluso mayor al voleibol masculino el tema de, de buscar, eh, personas que quieran ser parte de la selección y que tengan, digamos, un buen nivel jugando y también de altura, ¿no? Igual, no, no, no digo de que las personas que no tengamos una altura considerable no podamos ser participos del voleibol, pero si quisiéramos participar, digamos, en alguna competencia fuera, en el extranjero, el tema de la altura es muy, muy importante, ¿no? Ahora, Alexander, tú has hablado dos cosas importantes y también te las quiero realizar, ¿no? La primera es, ¿cómo tú ves al respecto qué, qué, qué opinión tienes, ¿no? Referente a los jugadores que vienen de afuera, porque hay muchas eh, voleibolistas que vienen de otro país, ¿no? Uno, creo que más hay eh, eh, voleibolistas de nacionalidad venezolana aquí en el país que integran varios equipos de la liga, por ejemplo, ¿no? Nacional de voleibol masculino, ¿y cómo tú ves eso y cómo ves que también vengan eh, jugadores del extranjero para dar un plus más, ¿no? Al voleibol masculino peruano. Bueno, en realidad es un gran aporte, un gran aporte en lo en lo deportivo y también en lo en lo profesional, ¿no? Porque, digamos, hay un intercambio de culturas, un intercambio entre de conocimiento incluso, entonces, eh, suma, suma mucho porque el deportista extranjero viene a aportar a un equipo, entonces, suma bastante eh, que los equipos se se refuercen cada año y aún mejor, ¿no? Con no solo en lo masculino, ¿no? También en el voleibol femenino hay muchos, muchos y muchas jugadoras que que están aportando actualmente a al nivel, al nivel sobre todo de la liga, ¿no? Esa es la palabra, al nivel de la liga sobre todo. Y ojalá que también esto sea un una forma de llevar esto y que las autoridades también vean esto, ¿no? Vean este crecimiento, que hay, eh, eh, voleibolistas del extranjero que tienen quizás un plus más, por ser justamente extranjero, que tienen una visión distinta quizás a la de nosotros, y poder en lo posible, eh, hacer que también, ¿no? Con, con el plus que ellos van a tener en los distintos equipos que, en donde pueden estar, hacer que también el voleibol masculino aquí en el país sigan crecimiento, sigan apostando por él, ¿no? Y que más academias y que más escuelas puedan abrir y enseñar a voleibol masculino, que eso es lo que también se quiere. Sí, claro, ¿no? Y no nos olvidemos también de que tenemos muchos, eh, o bueno, algunos, eh, compañeros, digamos, de selección que también están fuera, ¿no? Están jugando fuera, fuera del Perú, entonces, eh, requerimos más apoyo, de todas maneras, para poder seguir saliendo, muchos de ellos puedan salir del país y puedan ejercer el tema del voleibol fuera, ¿no? Y ser, digamos, tenemos imagen, ¿no? No solamente del voleibol, sino también del voleibol peruano, entonces, eh, sí, va a ser muy, muy, muy importante. Ahora, Alexander, una última consulta y nuevamente agradecerte por tu tiempo, por estar acá en el, en el programa. El tema de la alimentación, ¿qué tan importante es el tema de la alimentación para ustedes? ¿Tienen alguna dieta estricta, rígida, o no es tan estricta la dieta que ustedes tienen que hacer para estar al cien por ciento para las competencias o los torneos en las que puedan estar participando? Sí, claro, de todas maneras, el tema de alimentación es fundamental, la alimentación, el ejercicio, es muy, muy fundamental, ¿no? Este, principalmente los equipos, o bueno, los equipos donde he participado, teníamos también un área de nutrición que se encargaba del tema, ¿no? De velar por nuestro bienestar. Entonces, es muy importante, sí, hay ciertas dietas, no es que nos podamos restringir de todo, pero claro, hay ciertas cosas que teníamos que manejar, ¿no? Bueno, el tema del ejercicio, una dieta saludable, ¿no? El tema de, bueno, frutas, verduras, etcétera, no hay un tema ahí por, por, por manejar, pero sí, claro, ahí hay que acernarnos también de algunas, de algunas cosas, ¿no? Obviamente cuando uno se dedica al tema del deporte tiene que, que limitarse de ciertas cosas para, para poder, este, llegar saludables a, a un encuentro, ¿no? Claro que sí, y ojalá que Alexander, eh, esto siga mejorando, esto siga, eh, creciendo como se debe de crecer, como debe, se, debemos de ver el vole masculino, ¿no? De otro, y darle otra mirada también, darle otra mirada para que también, no solamente el, el deporte como tal, sino también ustedes puedan crecer a la par del deporte y obviamente tener resultados importantes cuando vayan al extranjero, ¿no? Y eso es obviamente un trabajo de nuestras autoridades y ojalá que esto cambie, ¿no? Cambie en algún momento y pueda hacerse eso, ¿no? Se pueda hacer que el vole masculino esté en lo más alto y que compita en las mejores ligas también que, eh, hay a nivel internacional, ¿no? Alexander, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en el programa. A ti, Alexander, muchas gracias por la invitación y nada, que esperemos que sí, espero que el voleibol siga creciendo y nada, que próximamente en algunos años estemos conocidos mejor mundialmente, ¿no? Listo, Alexander, un fuerte abrazo, muchas gracias. Bien, amigos, ha sido Alexander Moreno, deportista en la disciplina del voleibol masculino. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!